Música Contra viento y marea, mi barca navega Entre las tormentas, mi alma se desespera Cuando las olas, golpea mi barca Me lleno de miedo y comienzo a llorar Pero yo no estoy solo, Cristo conmigo Solo me extiende en su mano y calma la tempestad Yo no estoy solo, Cristo conmigo Él me ayuda a cruzar el ancho mar Yo no estoy solo, Cristo conmigo Él me llevará hasta un puerto seguro ¿Dónde voy a descansar? Música El mar es el mundo, la tempestad los problemas Mi barca es la iglesia, Cristo es mi capitán Pero yo no estoy solo, Cristo conmigo Solo extiende en su mano y calma la tempestad Yo no estoy solo, Cristo conmigo Él me ayuda a cruzar el ancho mar Yo no estoy solo, Cristo conmigo Él me llevará hasta un puerto seguro ¿Dónde voy a descansar? Música Música De mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Música Que mis ojos no te puedan ver Que mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí 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 Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí 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 Vengo a suplicarte mi señor, que me deje reposar En tu mente pecho mi señor, como el apóstol Juan Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor Me has dado gozo, eterno y plenitud Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Cuando estoy frente a tu altar Se me conmueve el corazón Al invertir la valla de esa cruz Por mis propias y mi error Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor Me has dado gozo, eterno y plenitud Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Que yo sería un ingrato, si negara tu amor Encaremos más valor, así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Vivaste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzar no podría Y aprendimos a amarnos, del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Nada en el mundo tiene más valor Así es, este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Podría estar lejos de casa, o en lo profundo de un problema Pero no, no siento amor Podría estar en la peor guerra, incluso en otro planeta Pero no, no siento amor Es que tu amor Es como la lluvia en la tierra Y así terminaré en mi Cosas tan bellas Y en la fuerza grita Y en el oxígeno de todas mis células Que me hace vibrar Que no me llena de amor Eres tú Podría caminar Podría caminar Hasta la carga llevar Si tú quieres Y nunca despertar De este sueño de amor Que tú eres Y con quien pueda hablar Contaré la verdad Que tu sangre en la cruz Nos trajo libertad Podría vivir sin tener Aún sin comer Sin tener Un vaso de agua que beber Pero no, no, no 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 siento amor Por favor ¡Gracias! 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 Fuiste quien dio por mí su vida Aun cuando yo lo merecía No quiero estar No es sin tu amor Es que tu amor es suficiente Aun para sanar mis heridas No tiene precio Tu gran amor Es que tu amor es como la lluvia en la tierra Y hace germinar en mí Cosas tan bellas Y en la fuerza vital Y el oxígeno de todas mis células Que me hace vibrar Que me llena de amor Eres tú Podría caminar Hasta tu carga llevar Si tú quieres Y nunca despertar Este sueño de amor Que tú eres Y con quien pueda hablar Contaré la verdad Que tu sangre en la cruz Nos trajo libertad Podría vivir sin tener Aun sin comer Sin tener un vaso de agua que beber Pero no, 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 no No, no, no Pero no, 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 no No, no, no Sin tu amor Sin tu amor De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Le seguiré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Le seguiré Con mi Jesús caminaré 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 Música Me dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Música Modela mi vida a tu parecer Música Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Música Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Música Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Música Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Música Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Música Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Música Quiero tu confianza En la tempestad Música Y quiero que aprendas También a perdonar Música 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 Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Música Y en un paso nuevo Te voy a transformar Música Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Música Música Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Música Música Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Música Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Música Música Quiero tu confianza En la tempestad Música Y quiero que aprendas También a perdonar Música Y quiero que aprendas También a perdonar Música Música Y quiero que aprendas También a perdonar Música 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 Música